Tres sinaloenses salieron de Culiacán a California con órdenes de esperar un cargamento que a los ángeles iba a llegar un concor negro sin placas y un celular y en el volante un gallo de Mazatlán y una suburbán todos listos para empezar se oía un timbrido el ruido del celular checamos clave y todo salió normal y en la suburbán nos fuimos a entrevistar doscientos cuadros al concor mande cargar al otro día empezamos a repartir y me llamaban los clientes para pedir yo les mandaba a mi gente para surtir nunca pensamos que nos fueran a agarrar nos vigilaban por aire la federal interceptaban las llamadas del celular Tres sinaloenses se encuentran en el penal el Tom Pagoni, el Tony y Jesús Leal y el tal Chapito se les alcanzó a apelar dicen que ronda de Tijuana a Culiacán Jesús Leal Gracias por ver el video.